... ... ... Venidísimo Dios, uno, en esencia, en persona, aquí tienes, a una figura de la estrellatura, que reconoce en ti la venerable imagen de tu trinidad santísima. Compreso que no he cumplido con las solicitudes para que me empeñen en honor de esta divina celebración. He pecado, Dios mío, pero nunca negué, sino que he creído constantemente en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Más allá del sol, yo tengo un lugar, más allá del sol, para descansar. Más allá del sol, yo tengo un lugar, más allá del sol, para descansar. Más allá del sol, yo tengo un lugar, más allá del sol. Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el eterno Padre y su infinito Hijo, es un solo Dios, uno en la esencia y tiene en persona. Yo te bendigo, adoro y venero, con las tres jerarquías angélicas y con los tres corazones de la tercera Principado. Amante Dios, Arcángeles y Ángeles, te aclamo, Santo, Santo, Santo divino amor y su abecísima unión del eterno Padre y del Hijo, prudentísimo con amor de uno y otro Señor de los cielos y la tierra, a quien en la gloria con los siglos de los siglos. Amén. Tres son los que dan testimonio en los cielos, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son una misma cosa. Bendigamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos de los siglos. Amén. A donde va Carmelita, al purgatorio llegando, a conocer a las almas, que están cimiendo y llorando. Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el eterno Padre y su unigénito Hijo es un solo Dios, uno en la esencia y trine en persona. Yo te bendigo, adoro y veneno. Con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera, insipados arcángeles y arcángeles, te aclamos santo, santo, santo. Padre nuestro que estás en nuestros santificados y a tu nombre, veneno santo reino. Haga su Señor tu voluntad, así la tierra como el cielo. Haga nuestro nuestro pan de cada redado, en nuestros santificados y por la noche. Haga nuestro poder de la muerte, en su gente. No nos denes calla, en su vida, en nuestra vida. Mírame, oh, mi amado y buen Jesús, postrado en tu santísima presencia, te ruego con el mayor fervor, imprima en mi corazón los sentimientos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y propósito de jamás aquí debo. Mientras que yo, con todo el amor y con toda la convocación de que soy capaz, voy considerando cinco llagas, comenzando por aquello que dijo en ti, oh, mi Dios, el santo profeta David, han talabrado mis manos y mis pies y se pueden sentar bien. Amo María, por Dios, que es un salado. Más allá del sol, yo tengo un lugar para descansar. Más allá del sol, yo tengo un lugar para descansar. Más allá del sol, yo tengo un lugar para descansar. Pero cuando ya están aquí, se lleva al pariente más cercano. Verdad, no sé si tengan un pariente más cercano a ella. Y ahí al panteón se tiene que llevar mañana. Y si pueden, antes de mediodía, juntarse allá y llevarlas, a mañana, las van a llevar. Pero esa se tiene que llevar para allá. Pues, si no tienen a nadie más, se pueden llevar ahí con Juyito, se pueden contar mañana y llevarlas ahí. Ahí las ponen, las ponen. Y así, ya la van a unir a ella con su sufrir. Porque no la pueden dejar, pues, las velas, pero... No pueden dejar pasar. Si le han hecho, se pueden quedar.